Ahora en la constituyente vamos a recuperar todo lo que nos robaron, la tierra y la dignidad. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Eduardo Delgado, asambleísta nacional. Vota polo democrático. Vota todo sin cuenta. Si no cambiamos todo, no cambiamos nada. Gracias por ver el video.